Quiero decir Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Y su secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir